Lo que queremos con esta campaña de verdad es que los niños no van con vergüenza a su escuela, no van con miedo a sus casas y que no tengan temor de jugar en sus barrios. Porque de verdad esto es lo que afecta a los niños en su cotidiano, los lugares donde ellos pasan la mayor parte de su tiempo ellos tienen vergüenza por temas de bullying, porque son insultados, tienen miedo de regresar a sus casas porque ahí también sufren violencia, castigo físico, humilaciones, todo tipo de violencia en la casa hasta los más extremos, como acoso sexual, abuso sexual y tienen miedo y temor de jugar en sus comunidades. Entonces de verdad la campaña lo que quiere es que los niños vivan con menos miedo, con confianza.